Yo les comentaba que la primera entrevista de hoy es una amiga mía, que yo conozco desde hace muchos años. Ya no vive aquí, vive en México, y ella tiene recuerdos míos en el colegio. Ahora le voy a preguntar, pero el tema es que si yo hago los cálculos del colegio, o sea, yo nunca estuve cuando ella estuvo al mismo tiempo, o sea, ella salió antes de quinto año y yo llegué como el noveno a ese colegio, entonces en realidad nunca coincidimos, pero ella tiene recuerdos fidedignos de verme a mí comiendo meleitos en el recreo. Entonces, yo estoy muy feliz de que ella esté aquí, pero además estoy muy orgullosa de la mujer que es y de la mamá que es. Démosle la bienvenida a Gabriela Barrios. Ay, gracias, mi amiga. Finalmente, finalmente. Finalmente que se nos hizo, porque verás cómo hemos pensado, Gaby. ¿Sabes qué chiva que usted pueda llegar a ver a mí? Yo la entrevisté. Ajá, sí. Decreté y se me hizo. Exactamente. Claro. Gavita. Qué emoción. Hablemos de cosas reales, no de las imaginarias tuyas de la Salle. No, pero algún día sí nos comimos algo en la soda del colegio, porque lo que pasa es que Cata es prima de un exnovio mío. Ajá. Entonces, tal vez ahí es a donde nos quedan inventando yo. Nos comimos la medita. Exacto, nos quedan yo inventando este cuento, pero sí somos amigas de años. Sí. Entonces, yo la recuerdo como de ahí. Me recuerdo a nosotras caminando en barrio escalante, las dos con un suéter amarrado en la cintura, con Carmen Casafón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Con Carmen Casafón. Sí. Hay recuerdos reales. Pero bueno. Bueno, Gavita, yo te invité hoy y yo les contaba a mis amigas y mis amigos allá del otro lado de la pantalla que es súper importante apoyar a nuestros hijos en sus sueños, en las cosas que uno va viendo que le gustan hacer, ¿verdad? Aunque uno piense que es camote, que no vale la pena, que no va a ser como sostenible o lo que sea, creo que eso les forma, les forma el carácter, les hace sentir amados, les hace saber que tienen un grupo de apoyo literalmente, ¿verdad? En las cosas que ellos hagan y eso es muy, muy importante en este momento y cuando también ellos se conviertan en adultos. Yo quiero que vos nos contes, bueno, les voy a contar a ustedes, Gaby tiene una hija que hoy juega con 15 años con un montón de mamulonas en Pumas, en México. Está en las Fuerzas Básicas de Primera División, ¿así es? Exacto, está en la Sub-19, que es en la Liga Femenil Mexicana, lo que está antes de la Primera División. Entonces es una preparación para, o sea, ya son profesionales, se dedican solo a eso, pero de ahí van saliendo todas las niñas que van pasando a la Primera División e inclusive a la Selección Nacional Mexicana. O sea, ay vean, ahí está Miranda, mi amor, te amo, ella es sobrina de corazón, además ustedes no saben lo dulce que es, tan dulce que no quiso venir a ver a tía Cata. O sea, tiene mejores cosas que hacer porque están de vacaciones, ellas viven allá en Ciudad de México. En Ciudad de México, sí. Bueno, pero contamos cómo empezó todo. Bueno, realmente con Miranda es que la historia de ella viene porque Sebastián, mi hijo mayor, el de 22 años ya casi, es él el que era futbolista. Entonces desde ahí nosotros siempre, Jorge, mi esposo y yo, como pareja siempre tuvimos muy claro y que Jorge es muy disciplinado, mucho más que yo, ¿verdad? Que era importante inculcarles a nuestros hijos los deportes, la disciplina, un arte, dominar un animal, entonces ser equitación. Entonces siempre como que fue de apoyarlos, pero en algún momento de la vida fue Sebastián el que de verdad nos tuvo exactamente. Yo me acuerdo que vos vivías ahí en Escazú y yo me acuerdo que vos a las cuatro, bueno, vos no, Jorge. ¿A las cuatro de la mañana y yo? Sí, lo iban a dejar, o se despertaban, o iban a dejarlo a las cuatro y media de la mañana. A las cuatro y media de la mañana, a las cuatro y cuarenta, él ya entraba con las fuerzas básicas de esa prisa. De ahí nos veníamos, ¿no? Que a veces ya a las seis y cincuenta de la mañana de venida eran unas presas en Atillo, en los Atillos, porque nos veníamos por la circunvalación desde el otro lado. Y bueno, y así era el sacrificio, pero bueno, realmente esto fue una decisión de Sebastián, él era el futbolista. Realmente, Sebastián se nos retira, bueno, él llega lejos en el fútbol también y con él nos vamos a Alemania, también apoyándolo para que... O sea, a vivir. A vivir, exactamente. Bueno, a ver, vamos a hacer un paréntesis. Afortunadamente, Gaby y su esposo tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier hora, que yo creo que eso de ahí hace una gran diferencia versus otra persona que tal vez trabaja en una empresa y no tiene la posibilidad. Sí, sí, no, nosotros sí, nosotros, donde haya internet, ahí hay trabajo. Ajá. Entonces, gracias a Dios, eso ha sido un gran beneficio para poder movernos como familia. Claro. Y además, somos bien nomás. Sí, o sea, la valencia. Sí, porque nosotros hacemos maletas. A mí un día mi esposo me dijo, mañana nos vamos a vivir a Panamá. Y yo, ¿qué? Pues sí, o te venís conmigo o ahí te cuento. Entonces, somos, no tenemos ese problema. Ustedes apostaron todo y se acomodaron para apoyar a Sebas en el sueño de él. Exacto, entonces Sebas va, él es el que inicia con todo esto. Realmente, el fútbol europeo es tan fuerte, tan fuerte y nosotros ya estando en Alemania y Sebastián haciendo todo su proceso en un equipo en Nuremberg, este, ahí él toma la decisión de que no, de que él quiere ser un chico de la vida colegial, de la fiesta, de todo esto. Y para todo esto, ahí nosotros ya habíamos vivido un año en México, en Cancún. Ajá. Y entonces, a raíz de que Sebastián toma la decisión de no seguir con el plan de Alemania, nosotros nos regresamos a vivir a Cancún. Ajá. Ya, allá tenemos 10 años de vivir. Ajá. No, es que es una deliciosa, ustedes no saben, es una princesa, pero vean, yo, Gaby, quiero que pongamos, póngame, yo mandé un montón de fotos de Miranda, pongan una para que es que ella es, de verdad, véanla, véanla. Mi vida. Y es una madre, es grandísima como la tía, a mí se me hace que salió a mí. Exacto, sí, porque ella es altísima. Tiene 15 años y ¿cuánto mide, Gai? 1,73. Ay, pero véanla, eso, no, 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 y yo, pues, yo la vi nacer. Exacto. Yo te puedo, vos me acompañaste el día. El día que nació Miranda. Ay, mi vida. Ay, no, véanla. Ay, sí, mi amor es tan determinada. Claro, bueno, para por si se acaban de conectar, nosotros estamos hablando de lo importante que es apoyar a nuestros hijos en sus sueños. Gaby es una amiga mía y esa es la que está viendo las fotos, es Miranda que juega ahorita para Pumas en México, pero es una chiquita, o sea, tiene 15 y juega con... Ah, sí, no, tienen compañeras, de hecho, en la primera división hay compañeras que tienen 34 años, o sea, del mismo equipo. Este, y en la... Pero Miri sigue estudiando, ¿cierto? Miri, sí, Miri, 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 este, perdón, ella terminó este tercer año en junio, porque allá llevan como horario americano. Entonces se graduó de tercero y ahora ya como es, decirte que es una persona con un trabajo, ya ella, su prioridad es el deporte y como el equipo Pumas es este de la UNAM, que es la primera casa de estudio mexicana, la universidad como la UCR de Costa Rica, la UNAM es allá, este, algo espectacular. Ellos desarrollaron un programa que se llama BUNAM, que es para que las chicas puedan continuar con sus estudios obligatoriamente, pero ahí estudian dentro de la cantera, que vos nos fuiste a visitar. Sí, yo la fui a visitar a la cantera, eso es una cosa espectacular. Y teníamos fotos también. Teníamos fotos, tengo pruebas. Bueno, pero entonces, ok, entonces es que me salté una parte porque quería que vieran la foto grande de Miri. Sí, pero ok, entonces ahora ustedes se fueron, entonces de vuelta a Cancún. Después de Alemania. En el 2015, sí, nos devolvemos a vivir a Cancún y ahí, este, pero a todo esto Miranda como crece, como un balón en los pies, ¿verdad? Ella siempre deportista, deportista, deportista. Cuando tenía cinco años, un profesor que era técnico de la subfemenil, ya de fuerzas más grandes, un día se nos acerca y nos dice, ¿ustedes han prestado atención cómo juega esta niñita? Chiquita, ajá. Y nosotros, pues sí, pero estamos enfocados en el hermano. No, no, es que esta niñita con cinco años, yo ya le veo material de selección nacional. O sea, me muero. Y nosotros así como, ¿tan así? Ajá. Sí, ustedes han pensado nacionalizarse para ser mexicanos. Ahora, nosotros tenemos toda una historia de familia mexicana, los dos, mi esposo y yo, criados mucho tiempo allá. O sea, somos bien, unos ticos bien mexicanos. Y entonces, pues sí, le decimos al profesor, sí, este, eventualmente sí estamos pensando en sacar la nacionalidad mexicana porque pensamos vivir aquí, ahora sí que toda la vida. Ajá. Y entonces nos dice, bueno, muy bien, porque esa chiquita es material de selección nacional en el futuro. Claro, que es cinco años. Pero ya desde ahí sí comenzamos a prestar atención que ella sí de verdad tenía un talento ya natural. Sobrenatural. Natural, una fuerza, este, sí, natural, un talento natural. Y diferente, sobresalía de los otros chiquitos. Exactamente. Entonces, ¿cómo dan el paso grande? Y solo jugaba con niños. Ajá. Solo jugaba con niños. Y es una goleadora, ¿verdad? Ella es delantera. Ella es delantera. Su posición es la nueve. Es la delantera punta y es ambidiestra. Entonces tiene la gran cualidad de que no se tiene que acomodar, que como venga el balón, así le da. Ella le da. Así le da. Ok. Pero entonces, bueno, con Miranda, entonces ya comenzamos a clases, todo el tiempo, equipo. Finalmente las compañeras del, las compañeras de la escuela, cuando tienen nueve añitos, un día dicen, dice, Miranda es goleadora y pasa jugando con niñitos, un amor, nosotros somos un equipo de niñas y que ya. Ella haga todo. Exactamente. Y así, de verdad, su colegio en México tiene un torneo muy importante que se llama el torneo de la amistad anual. Y entonces estas niñitas hacen su equipo y se van a ese torneo, pero mira, a ver una risa, porque comienzan, bueno, a golear por todo y por nada. Y se lució Miranda. Y se lució Miranda, porque sí, en ese tiempillo, pues ella era la que más sabía de fútbol. Ajá. Y sus compañeras nada más como que dijeron, hagamos equipo y vamos a ganar trofeos. Pero ese equipo de ahí en adelante se convirtió en un equipo ganador. Ay, ¿en serio? Invictas. Claro, porque puso la barra a un nivel. Empezó, claro, no, todo, todo, todo. Y empezó a fortalecerse un montón el fútbol femenil en los colegios estos. Entonces ya era como, vamos a ir a competir y vamos a ir a competir. De hecho, al punto de que mis amigas me contaban este torneo, ya Miranda no puede jugar ese torneo, porque ya al estar ya con equipo, ya no puede volver a jugar en ningún lado. Pero entonces las mamás ahora me contaban que las niñitas del torneo, que ya son niñas de 15 años, que se quedan con la idea de ya viene la copa de este torneo de la amistad, viene Miranda Solís. Y ellas se lo tenían guardado de que no, porque era así de, ay, viene la goleadora. Porque pues siempre fue, siempre ganó ella en todos sus torneos su trofeo de campeona goleadora. Ok, entonces Miranda, buenísima. ¿Pasa eso? ¿Cuántos años tiene aquí? Aquí en... O sea, Miranda en este momento. Miranda en este momento tiene 15 años. No, en ese momento que nos contabas. Ah, no, ella empezó ya así en los torneitos y todo nueve años, nueve, diez, once, doce, ya siempre en clases, nosotros apoyándola. Y ya ustedes ya cambiaron la mirada, ok, Sebastián ya está en la U, ya él está haciendo carrera, ya él tiene su vida, digamos. Sí, 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 no, ya él es un hombre, ya se va a graduar de la U. Porque a ver, bueno, se fueron a ir a Alemania, no se van a ir de Cancún a México, ¿verdad? Pero en qué momento dicen, ok, ya esto, no sé si es el caso que le quedaba chiquitito o se le abrió otra oportunidad en México, ¿cómo hicieron para moverse? Bueno, se juntan un montón de cosas y de verdad que ahí sí los planes de Dios uno dice. Ajá. Cuando Dios tiene algo para uno, ¿verdad? Como que de verdad las cosas se cumplen, aunque uno vaya para el norte y Dios no, es que su camino es para el sur. Porque vieras que ahí, en ese momento, como Miranda es tan deportista, siempre está alternando el fútbol con otro deporte. Ok. Entonces en este momento, ya ella estaba bien enfocada en el 2021 en la equitación y en competir. Ajá. Ella, todo es competir. La vemos los dientes, el que se los lave primero, gana. A ella la mueve la competencia ya por naturaleza. Claro. Entonces, bueno, estaba muy, muy enfocada en la equitación y decía, ahora sí, el fútbol es mi hobby y mi pasión. Equitación. Es la equitación. Ajá. Y ustedes, ok, apoyémosla en equitación. Es que es, pues sí, lo que sea, realmente este tema de apoyo de los hijos es que mucha, digamos, yo tengo amigas que sí me dicen, ay no, qué pereza vos esa vida intensa de sumergida en el deporte de lleve, traiga, el apoyo. Pero bueno, al final yo pienso que de estar yo en esto, a irla a tener que sacar de un bar, como hasta ahora que se ve mucha cosa de la juventud, realmente el deporte y el apoyo. Vea, si ustedes, su hija baila, apóyala en el baile. Si su hija canta, meta la clase. O sea, siempre cualquier disciplina te aleja. O sea, no estás exento, pero te aleja de las drogas, de la fiesta, del alcohol, de muchas cosas que bueno, eventualmente habrá momento para hacerlo. Sí, entonces ya. Pero de ahí. Lleguemos a la Ciudad de México porque nos quedan dos minutos. Ay no, cabrudo. Yo quiero hablar todo el programa. Miranda la llama a la selección de Quintana Roo para que los apoye en su camino a los Juegos Nacionales, a los Juegos Olímpicos Nacionales. Entonces ya va este partido, comienzan a ganar, a ganar, a ganar toda la fase final. Llegan a los Juegos Macrorregionales que se hacen en la UNAM en Ciudad de México. Ganan, gana campeona goleadora, gana esto, gana el equipo, se van a los Juegos Nacionales. Y de ahí se le abren las puertas para, ahora sí, dedicarse al fútbol profesional. Siempre los papás andan buscando visoreos de los equipos para ver cuál equipo la quiere. Y a ella le pasó lo contrario. A ella los equipos la comienzan a buscar para ofrecerle la oportunidad. Y entonces ahí dijimos, o vamos a Pachuca, o vamos a Atlas de Guadalajara, o vamos a Rayadas de Monterrey. Y el día que me irán. Porque todos esos la querían. Sí. Gracias a Dios, ella tuvo la oportunidad de que se le abrieran las puertas de esa manera, que es una bendición. Y donde entró en la cantera de Pumas. Se enamoró. Vean, es que es el lugar. Sí, sí, es total. Ese lugar es espectacular en todo sentido. Sí. Como equipo. Y no que los otros no lo fueran. Claro. Porque también son maravillosos. Porque es otro nivel, además. Pero el lugar como tal, Cata. Gavita, y entonces a mí me encanta esto porque son como proyectos familiares. O sea, en realidad no es Miranda juega a fútbol. No. O sea, toda la familia está comprometida. Y si es Sebastián también, que está en otra cosa. Ustedes en serio los apoyan y les han marcado una dirección que me parece súper edificante. Como familia, ¿cómo se proyectan ustedes de aquí en adelante? Pensad en cinco años. Bueno, en cinco años. Que Miranda no mantenga. Exacto. Que Miranda me regale un carro, un apartamento. Me compre la casa. Exacto. Pues en cinco años ya realmente, en los planes de Miranda, es jugar en Europa. Ajá. Entonces, bueno, ahora a ella le toca tres años. O sea, ya quieres ser futbolista de profesión ya. Es que ya lo es. Bueno, ya lo es. Exacto. Ya lo es y ahora lo que sigue es que siga creciendo y creciendo. Entonces, obviamente, como sus proyectos son esos, hay un momento en que me imagino que va a querer ser independiente. Claro. Está tres años de cumplir 18 años. Y entonces, pues ya en ese momento, nosotros como papás, pues ojalá vivirlo más cerquita de ella, que el día que ella decida volar. Y de Sebas, porque Sebas se quedó en Cancún. Sebas se quedó en Cancún y Sebas se devuelve a vivir con nosotros en mayo. Se gradúa de la universidad y se va a trabajar a Ciudad de México. Ay, Gaby. Exacto. Entonces, volvemos a estar juntos otra vez. Y uno ha sido una cosa divina. Bueno, ya dijiste algo así como un consejo, sí, pero ¿qué le recomiendas a la gente? Porque es cierto, a veces da pereza y a veces es muy cansado. Ah, sí. Y a veces el que apoya más es el esposo o la esposa y el esposo no, y tal vez hay fricción, ¿verdad? O no podemos depender nuestra vida de lo que el chiquito quiera, pero no sabemos en qué momento se va a convertir en algo así. Exacto. Pues sí, yo la verdad es que sí es un sacrificio. Sí. Ay, sí, hay muchas cosas que claro que me pierdo. Voy a ir, tengo que llegar de un lugar a otro a encontrar, hacer vida nueva. Claro. Pero viéndole lo poquito que los hijos duran viviendo con uno, que es la parte más chiquitita de su vida. Bueno, yo me baso en eso y yo digo, todos los días yo voy, la acompaño desde, yo me quedo sentada así en una cafetería de 8 de la mañana a 3, a 4, a 5, porque tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Porque Miranda hace terapia con el psicólogo, terapia de descarga, terapia de esto, son más cosas aparte del entrenamiento. Claro. Y yo me quedo ahí todo el tiempo, todo el tiempo, este, y te digo, la gente dice, ay, pero qué aburrido, que no tienes una vida y todo. Pero es momento de disfrutar cada, cada segundo que ella. Y vos ves que ella te lo agradece. Y ella, es que estar ahí con los, estar ahí con los, sí, tener a los papás cerca. Sí. Por mira, por cualquier cosa, pero, pero es la seguridad. Sí. De que están ahí, vivimos muy cerca de donde ella entrena, también esa es una ventaja, entonces yo también me podría ir a la casa un ratito o así. Sí, pero no, normalmente llevo meses, meses de mi vida y lo que pienso es que el día que se me vaya, este tiempo no me lo va a regresar nadie. Sí, sí, total. Entonces, la verdad. Gracias. No me amigas.